Compartimos ahora con ustedes el acto de colación de algunas de las carreras del Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. Estamos celebrando nuestro acto académico, acto de cierre del fin del ciclo lectivo 2014, en el cual vamos a recibir a la promoción 2014 de las dos carreras que han terminado su ciclo lectivo este año. El profesorado en lengua y la Tecnicatura Superior en análisis de sistema de información. ¿Qué esperan de estos egresados? Y esperamos lo mejor, esperamos que puedan concretar su proyecto, ese proyecto que los trajo al Instituto, ese proyecto que significa un estilo de vida, un modo de vivir y un modo de desempeñarse como profesionales. Seguramente la inserción laboral es lo que ellos más anhelan además. Así es, la trayectoria ha sido dura para algunos, a otros les ha sido más llevadera, pero ese recorrido, ese estar, ese transcurrir en este tiempo de formación, hoy ve sus logros. Y lo que ellos ven es el haber recibido una formación integral, el poder desempeñarse en un campo profesional como puede ser la docencia, los profesores en lengua o los técnicos en un campo donde la informática, los sistemas de información los está demandando e interpelando a nuevas prácticas y nuevos conocimientos. Ya están inscribiendo para el año 2015. Así es, cerrando el acto de promoción, el acto de colación, ya empezamos con la inscripción, está abierta hasta el 17 de diciembre. Estos dos meses, inscripción abierta, nuestro horario habitual y luego retomaremos en febrero.